Ion Arthur Brabham, también conocido como Jack Brabham, fue un piloto de carreras australiano y propietario de un equipo. Nació el 2 de abril de 1926 en Hestville, Nueva Gales del Sur, Australia, es ampliamente considerado como uno de los mejores pilotos y propietarios de equipos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Brabham dejó la escuela a los 15 años para trabajar en un garaje. Comenzó a competir a la edad de 12 años y estableció un negocio de reparación de motores en 1946. Se convirtió en el campeón de Nueva Gales del Sur. Brabham comenzó su carrera deportiva en Australia a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950, antes de mudarse a Europa para competir en la Fórmula 1 en 1955. Rápidamente se estableció como un piloto talentoso, ganó su primer Gran Premio en 1959 y ganó un total de 14 carreras de Gran Premio y tres campeonatos mundiales de Fórmula 1, en 1959, 1960 y 1966. Además de su éxito como piloto, Brabham también tuvo una exitosa carrera como propietario de un equipo. En 1962, Brabham fundó Brabham Racing Organization y el fabricante de autos de carreras Motor Racing Developments con Ron Tauranac, que ganó dos campeonatos mundiales de Fórmula 1, en 1966 y 1967, y 35 carreras de Gran Premio antes de vender el equipo en 1972. Brabham también era conocido por su experiencia técnica y su enfoque innovador de las carreras. Fue el primer piloto en ganar una carrera de Gran Premio en un automóvil de su propio diseño, el Brabham BT-19. Fundó el fabricante de motores Yad con Neon Yad. Y fue pionero en el uso del diseño de motor central en los autos de Fórmula 1. Brabham se retiró de las carreras en 1970. Brabham fue incluido en el Salón de la Fama de los Deportes de Motor en 1990 y en 1979, fue el primer piloto de carreras en ser nombrado caballero por Isabel II de Inglaterra. Brabham falleció el 19 de mayo de 2014, a la edad de 88 años. Se le recuerda como una de las figuras más influyentes en la historia de la Fórmula 1, y su legado perdura a través de los muchos pilotos y equipos que se han inspirado en sus logros.